Y hacemos un llamamiento explícito a legisladores, medios de comunicación, empresas y demás entidades para la creación de una red sin fisuras contra toda la violencia. Entendemos que la educación es la clave fundamental para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y entonces centramos prácticamente nuestras actuaciones en los más jóvenes, en los más pequeños.